Welcome to the remix, D1, insuperable Let's go La mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza futuro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza futuro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza futuro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado, tiene al tigre acelerado Tuduro, morena, conmigo te pega De lao a lao, de lao a lao Con dile, con una mano arriba, sin una sola Hola Juan Hola Gran Fada, ¿cómo va? Bien, ¿cuál fue el papelón más grande de tu vida? En el cable una vez que me hice gracioso salté un sillón que no tenía respaldar Estos sillones modernos y no me dieron las piernas e hice esto Y caí de rodillas en el piso ¿Qué no puede faltar en un outfit? ¿Qué es mi outfit? ¿Qué es mi outfit? Una campera ¿Alguna vez chapeaste con tu fama? Hola, soy Juan Junco No, nunca Hola, soy Juan Junco ¿Cuál es el dibujito animado que más te gustó? La vaca y el pollito Mamá me dice pollito Mamá me dice vaca Cuando papá nos adotó, mamá, serés mayor ¿Cuál es tu comida preferida? Napolitana de ternera con papas Y si no, pizzanesa cuatro quesos O si no, pizzanesa con salsa bechamel Que tiene blanco de ave Siempre con papas Y de esa que después hacer Me comió una salchipapa Me comió una salchipapa Y qué cosa tan sabrosa Y me quedó en la garganta Porque no me alcanzó para la graciosa ¿Cuál es tu manía? Me meto los dedos en la nariz A veces, pero ya no es manía Es un toque A veces toco las cosas dos veces Así No que sean tetas Pero toco así las cosas dos veces ¿Cuál fue tu trauma de infancia? No haber tenido un Usted no lo va a saber, el grandfather Porque por la edad que veo El grandfather No haber tenido un surquisiclo Que era un caballito Que tenía atrás como un sulqui Y vos pedaleabas y andabas ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Una bicicleta Que todavía la tengo Una Bertotto italiana En el 1 a 1 con 18 cambios Que era amarilla fosforescente Y ahora me fui a comprar una bicicleta Lo estoy haciendo muy largo Ahora me fui a comprar una bicicleta Me parecía carísima Entonces la hice repintar Y quedó azul Francia Ay, qué horror, Dios mío Qué horror Qué le agregarías a tu cuerpo No te digo abdominales Porque ya tengo abdominales Pero los mejoraría ¿Y qué le sacarías? Abdominales ¿Cuál es tu profesión frustrada? Bailarín, supongo Me hubiera gustado ser actor O bailarín de comedias musicales ¿Qué preferís? ¿Sleep o boxer? Boxer ¿Mono o corbata? Depende de la ocasión Depende de la ocasión Pero moño ¿Conejo o jirafa? Eh, jirafa Porque no habla ¿Pasta o asado? Pastas ¿Invierno o verano? Invierno toda la vida Detesto el verano Detesto el verano Believer o directioner? Believer O ninguno de los dos O directioner Vos o los dos Yo antes no era así Yo antes era believer ¿Bananín o bananón? ¿Qué cosa? Bananas en pijama Te quieren conocer Bananas en pijama Son dos como puedes ver Eh, bananita doble acá Tirarte de la tirolesa Más larga del mundo O cruzar el río Paraná Caminando Eh, bueno Como soy casi El dios del espectáculo Cruzar caminando El Paraná Sácame el aire Sácame el aire Verano ¿En cuero o musculosa? Ninguna de las dos Pero como tengo que elegir En cuero ¿Palitos desde la selva O sugus? Palito de la selva Lástima que cuando lo abrís Se te quedan pegados los dedos Una cosa horrible Y después Se te pegan los dientes también ¿Gato negro O ciervo blanco? Eh, gato negro Igual Tengo mi departamento Así que prefiero No dejar la plata En ninguno de los dos Premios A La más inteligente Karina Jelinek Belén Franchese O Vicky Chipolitaquis Eh, Vicky Chipolitaquis Tengo una balanza Para pesar a mi panza Tengo una balanzota Para pensar a tu panzota Mejor actor Adrián Suar Adrián Suar Sebastián Estebanés O Juan Aviale Eh, Suar ¿Con quién estás? Me muero por saber Que estás haciendo La casa está muy fría Y el silencio De noche no me deja descansar El mejor fan El mejor fan El de Wanda El de Fran O el Mago Sin Dientes El fan de Wanda Lejos Que me pegaste la fota ¡Me lo piste la fota de Wanda! ¡No te sacas! ¡No se fue a porquería! De Madera Alike Mal Gladys Florimonte O Alberto Samir Gladys Padres del año Guido Zuller Con Tomasito Y La Chechona La mamá de Karina O Diego Maradona La madre de Karina ¡KARINA! Pero ya te escuché ¡KARINA! En 3 segundos Todas las posibles combinaciones de Chico-Chica Todas Chico-Chica Chica-Chico-Chico-Chica Choco-Chico Chucu-Chucu Chocan entre todos Una gran fiesta Una chica con un chico Un chico con una chica Una chica y chica Chico-Chico En 10 segundos 10 parejas De la farándula 10 segundos Osvaldo y Jimena Varón Pero ya no están más Suar Siciliani Bueno, Ciro y Analia Matilde y yo Son parejas Paranguleras Televisivas Si ustedes se referían a Se referían a Se referían a Ahí ya Las últimas dos No las cuenten Me declaro culpable De De haber sido Quien cuando tenía 6 años Rompió la luneta De un auto De un piedrazo Y culpó a un amiguito Malditos traumas De la niña Para finalizar El segmento Decinos Tu mejor frase Lo dijo No es mi frase Es una frase Del filósofo Samuel Chiche Gerblum El día que le perdés El temor al ridículo El límite Es el cielo Ya está Terminamos No, terminamos No, terminamos No, terminamos Chau Juan Chau Grandfather Hasta la próxima Adelante Juan Lo vamos a recibir Con un aplauso A Piñón Puede ser el saludo Típico de Piñón El hola Sí Primero le voy a avisar A los chicos Que están mirando Que Piñón soy yo No, Piñón soy yo Querían conocer La cara de Piñón Soy yo Vamos a ver Vamos a hacer Un par de pruebas De ver cuál es El verdadero Piñón No tengo ningún problema Perfecto Arrancamos con el hola chico Dale, abre No, por favor Primero Primero la original Claro Bien Hola chicos En cuál le tengo que hacer Ahí está Ahí va En el mismo tono Hola chicos Faltan como tres Semitonos arriba Escucha Hola chicos Puedo decir hola chicos Ya contamos la nota Que va a ser más fácil Me sentí mal ¿Por qué? Porque Ese suena Este no Sí suena Ah suena Lo que pasa es que Ese es el modelo estándar Ese es el saxo con la cal S Claro Este es el full Ah Tiene con todos los temas Conexión Wi-Fi ¿Ese tiene levantacristales? Es Acá te conectas a Spotify Ah El tema que se te ocurra El tema que se te ocurra No de Piñón El tema que se te ocurra Y está ahí Un clásico No te puedo asegurar Pero New York, New York Pedí el tema que se te ocurra Pedí el tema que se te ocurra No me acuerdo de la letra Pero la música hacía Ah sí Ahí va ¿Cómo era? ¿Qué tal? Muy bien Gracias, gracias Perfecto 17 de octubre va a estar Piñón Bienvenido Te vimos hace un ratito Acá en la pantalla del 3 Que estabas en Montevideo Sí Cruzando el charco Te fue espectacular Hermoso, hermoso, hermoso Yo Mirá Con Montevideo tengo una patología hermosa Porque Y me pasa lo mismo que No es que cada ciudad que llegue Como digo lo mismo Pero con Rosario Me pasa con 3 ciudades Rosario La Habana Y Montevideo Mirá Aprendí a amarlas Antes de conocerlas físicamente Ah, qué loco Por culpa de sus poetas ¿Sí? Sí, primero conocí Por la poesía Me imaginé E idealicé mucho Estas 3 ciudades Y después Cuando las conocí físicamente Me di cuenta Que los poetas no mienten Vos sabés que vos sos muy grosos Acá estamos todos muy nerviosos Saturados Sacándonos fotos Se hace un montón Esto pasó con vos Y con Adriana Brodsky Mirá Nada más Bueno Los extremos de la vida Claro Los extremos de la vida Bueno, contanos cómo va a ser el show Vení con tus hijos Mis hijos Hablando de extremos de la vida Solcito 28 años Jeremías va a cumplir 27 El padre 26 Único caso en el mundo El padre más joven que los niños Sí, sí Y bueno Hacemos un show con todas las canciones De siempre Pero también con las nuevas Del último disco Que se llama Una nueva vida Que está Mirá Este no Este es el anterior No, no Mirá lo que tengo Ah, qué lindo Rápido Juan Sí No, y decías Vení con el nuevo disco Claro Que se llama Una nueva vida Este se llama Una luna en la laguna Que también lo vamos a hacer Este Pero el nuevo disco Viene con un formato raro No lo podrías tener en tus manos En este instante ¿Por qué? Porque es virtual Si lo querés tener Claro Lo descargas de la página web de Piñón Gratis Ahí lo bajás Desde noviembre del año pasado Tiene 100.000 descargas A nivel mundial Ah, qué loco Sí Y 99.000 devoluciones No, bueno No es lo que esperabas Pero vos querías que lo escuchen O querías Claro, sí Pero nunca pensé que me iban a devolver Escuchar se escuchó Y el show va a ser así como Un recital en vivo Una cosa Sí, sí, sí La dinámica es esa Un recital Y vamos cambiando de canciones Año a año Y cada canción es un disparador Para un sketch Un gax Un títere Este Alguna locura de mis hijos Claro Y bueno Ahí va cambiando bastante La dinámica del show ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que devuelven los pibes Estando vos ahí arriba? Los pibes y los papás Porque Sí A ver, acá pibes De corazón todos Han sido en algún momento Claro Este Pero esto que se genera Cuando vos aparecés Bueno, es mucha magia Es muy lindo esto Digamos, no es ni más ni menos Que lo que sentí El primer día que salí a la calle Y se pararon dos inconscientes A ver lo que yo hacía Ahora lo que cambiaron Son las proporciones Son muchos Son muchos en todo el país Y cada lugar que uno va El denominador común Estés en el norte En el sur En el este En el oeste Es el cariño Y en este mundo por ahí Tan violento Tan agresivo Y tan golpeado Que uno pueda transcurrir la vida Enfundado en eso Este Es un privilegio A mí me genera Una emoción Que no deja de sorprenderme Cada día 17 de octubre Venís con dos funciones A Metropolitano Sí, sí Sábado Sí, sí, sí ¿Y te venís derecho de Córdoba? Sí Vengo derecho de Córdoba Y me voy Sigo viaje para Goya, Corrientes Por acá Por acá más o menos Al ladito Sí, sí, sí A mí hay una Que yo Cuando está prendido el tele Le contamos a la gente Hay una recepción Acá en el canal Está el tele puesto En canal 3 obviamente Obvio Y yo paso todo el tiempo Y digo Cepillo Y me quedó esa El problema es Enjuagar Es toda una técnica Porque enjuagar la técnica es Yo sé que vos sos un salier y de fijo Pero no me ¿Un qué? Un salier y de fijo Sí Le robás melodías a él Entonces Tendrías que hacer Y entré No, ya es muy generoso Es cepillo lateral Hasta ahí voy bien Cepillo, así Cepillo lateral Cepillo vertical Cepillo lateral nuevamente Y enjuagar No, eso no Sí, tenés que aflojar la técnica Bueno Y si no Va el saxo Un pedacito No se funda Pero Repétamelo Sí Por favor Ese no, no lo hago mejor Sí, hacélo con el saxo ¿Por qué lo hago? ¿Me sale mal? No, no, te sale bien Pero No, no, me pareció No, no, te sale lindo Sí No, está bien Esta es la Falta todavía Así que no te pongas Todavía tenso Las estrofas Son 45 minutos Más o menos Y el tributo es cortito Pero Hago No No Hacé mejor O intenta Y que la gente Tuitee o diga Si está de acuerdo Con que haga O Pero Hace lo que quieras Déjame cantar la canción Bueno Esta es la danza De los dientes El baile de las muelas Que está por comenzar Dentifricos sobre el cepillo Las caries al bandillo La boca es carnaval Atento Juan Lo hago Todavía no Lo hago Antes de ir a dormir Y a la mañana al despertar Es tu turno Es tu turno hijo Cepillo No mi amor Te dije que eres Primero Así Juan No puedo Bueno pero no Yo tampoco puedo empezar Todo el tema nuevo Porque no Llegamos al momento Que tenés que Vamos de la parte del cepillo Y la parte del Así es con eso Por favor Cepillo Cepillo Si la horizontalidad Y la verticalidad Olvídate Cepillo Y enjuagar Con el cual de los dos Con el que te salga Pero hacelo Abrazo para Juancita Me salió perfecto Hermoso Estoy para participar del show Del Metropolitano Nos vamos a Goya Los dos Ah pero acá no querés que esté Yo sí También Porque aparte me enteré Fuera de cámara Que estuviste en el show De Adriana ¿Cómo? Mentira ¿Quién es Adriana? No sé Brodsky ¿Sí? La odio Adriana Adriana Tito y Pelusa ¿Quiénes son? No Tito y Pelusa Dos amigos ¿Se conocen con Tito y Pelusa? Sí Sí Nos queremos mucho Mira dos personajes Sí Estamos armando el gremio De payasos argentinos Eh me avisan Aprovechando que estás acá ¿Te joda cuando alguien le dice No seas payaso? No Es parte del folclore Eso Ahora últimamente Hasta Hasta ya dejan de decirte Payaso Eh piñón fijo Directamente No suena gracioso Este no No me molesta Basta la canción del cepillo La del saxo Ah hay un pedacito Para yo le puedo dedicar un tema Alma Sí dale Y la puedo tener cerca Alma O es romper mucho No 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 Que venga Que venga Vení Alma Vení con tu mamá Sí Tiene que venir la madre Sí Por ahora sí Mira Alma Yo te voy a contar lo que va a suceder en tu hogar cuando llegues Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores Yo no sé qué pasó Cómo fue que todo cambió Una nueva vida Llegó a la familia Y en toda la casa Reina la alegría Ya lo dijo Rubén Blades La vida te da sorpresas Y aquí llegó esta vez esa que nos hace suspirar Una nueva vida Llegó a la familia Y en toda tu panza Reina la alegría Gracias Podemos terminar en un gran descontrol No te vayas Vengan todos y nos vamos con el chuchuá Permiso A ver La previa del 17 de octubre en Metropolitano Dos funciones Sí A las A las tres y media Y a las seis Ahí está Muy bien Nos vamos de chuchuá Con el maestro Tira el chuchuá No vamos con el chuchuá A la playa ¿Me parece? ¿Cómo no? Ahí vamos Venite David Es que no lo llamaste Vení David Vamos a sacar esto Muy bien Perdón O sea El único que no va a quedar de pie Va a ser el payaso Pero todo Si yo ya tenía sus paquitas Sí Los piñoncillos Y dice Y chuchuá 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 Arranca Cuando Pues yo te voy a poner La correndita Vos Juancito Seguí los hechos ¿Sí? Usted acá no va a enjuagar ¿Sí? Chica Les encargo a Juan ¿No van a enjuagar? No, no No, no Y chuchuá 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 Tiene menos reacción Con si traes Sí Sí Compañía Ahí está Brazo tendido Todavía el puño cerrado Y su puño cerrado Sí Por favor Escuchuá ¿Por qué no lo trajeron A Tito y Pelusa Que era más fácil hacer así? Claro Puño cerrado Dado hacia arriba Horno fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Están grabando Tiene pingüino Tiene pingüino Ya está Ahí está perfecto Lengua afuera Ya está perfecto Banu de 하면 Vamos a hablar Más Ad esempio Báblos Así Bienvenidos a rem cafetería La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve